Fernando Guerrero le hacen el señalamiento Son de aquel lado los penales Y el Tuca se empieza a pelear Y obviamente exige que haya un volado Para decidir donde se cobre Tenemos lo más justo, ¿no acá? Tenemos lo más justo ¡Tú de pies para Fidel! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡No soy yo! ¡Tonto! ¡Aquí lo espantoso arquero! Exactamente, lo espantoso Ni siquiera el penal fue a la portería Hacia el lado izquierdo del tirador Lo voy a grabar Para allá se tira Y le faltaron unos cuantos centímetros Para allá En todos en el barrio Yoninho Luces Cámara Acción Yoninho ¡Gol! ¡Destires! Y ahí se va adelante Dos a uno los penales Recordemos aquel penal que le tapa Talavera En la instancia de semifinales Lo había volado con muchísima fuerza Hacia el otro lado Ahora Yoninho Cambia por completo No solamente El lado Le va a pegar la zurda ¡Fuentes! 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 ¡Golazo! ¡Dos! ¡Dos pumas! ¡Dos a dos! ¡Qué temple de Fuentes Para cobrar! Al lado más complicado Para un zurdo Hacia su propio lado izquierdo Y pegado al travesaño Lo que hacen a Buenos Man Es quedarse quieto Pensaba que se le iba a tirar Al centro Fuentes Pero vaya El gesto de la palmera Es de tremendo nervio Ven al picolín Picolín aguanta Luces Cámara Acción ¡Lol! ¡De la palmera! Se cayeron Todos los cocos Aunque Edgar Martínez Dice que no es un jugador Muy técnico Mira Yo dije Yo dije Mejor imposible Para la palmera El jugador Que más años Tiene En la institución De Tigres ¿Quién la quiere? Tres Dos Uno ¡Fuego! ¡La hueva espectacular! ¡Y Tigres A carencia Al tíndulo! ¡La hueva En tóxico Se atiende A la derecha Javi Perdona Y si la mete Tigres ¡La cuarta Será en el norte! Es impresionante La estirada De Nahuatl La pelota va muy cerca Del poste Pero no va con mucha fuerza Así la colocación No la fuerza Y si la mete Tiene la gloria Luces Cámara Acción ¡Gol! Piloto 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 Tigres Campeón Del fútbol mexicano Tigres Que así celebra Ahí están Herrera Britos Torales Gignac Tigres Consiguiendo Su cuarto título 77-78 Doblando a Pumas 81-82 Al Atlante A Santos A Santos Y hoy a Pumas Ahí vemos el recuerdo La macroplaza En Monterrey En vivo Como celebra La ruidosa La numerosa La entrega A la ofición De estos Tigres Que son probablemente El mejor plantel El más caro Sin lugar a dudas Que han tenido Una final extraordinaria Que se ponen En penales Con Israel Jiménez Con una tranquilidad Realmente admirable Lo que hace Y en esta manera Es de la huelda Es de la huelda Es de la huelda Es de la huelda Es maravillosa Es excelente Claro que sí Mira como celebra Israel Jiménez